Durante mucho tiempo, a partir de esta sensación de la vergüenza. Y bueno, eso sería como en un primer instante pensar que estos mandatos, que también se pueden resignificar, que ya sería como la segunda parte de la mesa del diálogo que tenemos aquí, pero sí como de alguna manera posibilitaron y no ciertas prácticas en mi entorno y también me hicieron de alguna manera encerrarme, que haya una dependencia total de los demás hacia mi figura como madre, madre nueva, por así decirlo. Bueno, primero me permite pensar el cuidado, o sea, a qué nos referimos por cuidado y me parece importante para mí, bueno, es establecer como el cuidado y la dependencia como seres sociales que tenemos desde y hacia los demás, ¿no? En primer lugar, digo, desde que nacemos, pues hasta que estamos en la última etapa de la vida, que es, bueno, la que ahorita me interesa. Pero me parece que a lo largo de la vida todos requerimos de los demás y todos requerimos de un cuidado y, bueno, y la misma vida en sí requiere de un cuidado inicialmente, pues, de otras personas después de uno y una misma, ¿no? Y, bueno, para ahí, pues, para establecer que el mandato para mí sería lo que la sociedad le ha mandado, le ha designado o nos ha designado, principalmente a las mujeres, ¿no? No solamente a las mujeres en general, porque habrá sus matices, pero creo que principalmente a las mujeres y creo que también es importante establecer que, bueno, a mí lo que me interesa es hablar de la sociedad urbana y, bueno, obviamente, pues, que está inmersa en el sistema capitalista para entonces entender el cuidado como, o los mandatos de cuidado como una manera que le dan un beneficio al mismo sistema en términos de, digamos, de garantizar la reproducción también de la vida y de garantizar de una manera no financiada la asistencia hacia la reproducción, ¿no? Entonces, desde ahí partir que yo estoy viendo los mandatos de cuidado a través del ciclo de la vida, ¿no? Es decir, desde que somos, nos empezamos a socializar, desde que empezamos a hablar, se nos dice, sobre todo a nosotras las mujeres, que, pues, lo importante es aprender a jugar muñecas, por ejemplo, cómo vemos nuestro cuerpo, que lo veíamos un poco hace rato también en el documental que nos propuso nuestra compañera, ¿no? También el cuidado hacia nuestro cuerpo va implícito todo el tiempo y después para de ahí comenzar en la adolescencia y nuestro objetivo justamente es la reproducción y el cuidado de los otros ahora, ¿no? El tener a quién cuidar, dígase la pareja, dígase la familia, dígase los hijos y lo que me importa también mucho es entonces qué sentido encontramos en nuestra vida al final de esta, ¿no? O en la última etapa cuando ya no somos útiles para la reproducción, tampoco para la producción y entonces en qué sentido tiene ahora nuestra vida como mujeres en la última etapa cuando hemos cumplido con estos mandatos y cuando la sociedad ya no nos ha designado ninguna otra actividad, digamos, en la vejez si no es el cuidado de los otros y que creo que esto va en dos aristas, quién nos cuida y a quiénes tenemos que cuidar, ¿no? Y aquí creo que es importante mencionar que en esta sociedad a la que estoy mirando, urbana son los abuelos y las abuelas quienes ahora cumplen con estos cuidados, ¿no? Y que siguen prestándole el beneficio al sistema, ¿no? Al mismo sistema pero también que cuando ya no somos útiles para eso entonces quién nos cuida a nosotros y a nosotras, ¿no? Y creo que desde ahí como que cabría para mí la reflexión de entonces estos mandatos qué beneficio tiene nuestra vida con estos mandatos al final de ella, qué sentido tiene haber cumplido con ellos si quizá ya no haya alguien que esté, digamos, al pendiente de nosotros al pendiente de nuestra salud lo que le dimos a los demás, ¿de verdad valió la pena? Entonces, o es posible pensar en otras formas de, digamos, alianzarnos en nuestra vida para que al final de ella no estemos en la precariedad como mencionaba compañera y también una parte muy importante es la responsabilidad que el Estado debería de tener en esto, ¿no? Entonces, bueno, pongo eso sobre la mesa y ahorita Hola, buenas tardes nuevamente Me da pena que estemos así sentados porque creo que para que hubiese sido un diálogo más sabroso pues deberíamos estar como que más cerca pero de todas maneras realmente lo que vamos a hacer aquí es colocar unas provocaciones para que ustedes y nosotras entremos en una conversación Yo voy a colocar este tema de los mandatos de cuidado desde tres categorías Estas tres categorías realmente las ha propuesto el doctor Carlos Mendoza Y una de esas categorías es la religión sacrificial Es decir, la estructura de la espiritualidad y las instituciones religiosas elaboran conceptos teológicos y verdades que santifican, por decirlo de alguna manera el sacrificio Ese sacrificio fundamentalmente pasa por las mujeres y queda representado muy bien en imágenes como la virgen mujer sacrificada como algunas santas y en todo el discurso que las instituciones religiosas van proveyendo para crear un camino en donde sintamos primero obligación de que nuestra función es servir y segundo sintamos culpabilidad sino servimos Así que la primera categoría para quizás hablar de los mandatos de cuidado es ese concepto de la religión sacrificial que queda ejemplarizada en ese en ese Jesús sacrificado ¿verdad? en la cruz como el cordero inmolado y que desarrolla de ahí muchas aristas que nos encadenan El otro es los sistemas coloniales El sistema colonial ¿por qué? Porque desde el sistema colonial ya hay unos sujetos y sujetas que directamente están vinculados con la función del cuido y la servidumbre Así que sería cuido raya servidumbre y esos pasan por los grupos minoritarios étnicos las poblaciones originarias por los afrodescendientes que y en en el sentido de las relaciones imperiales México es visto como un servidor y un cuidador de la frontera de los Estados Unidos Entonces ahí el cuido hay que analizarlo desde el concepto de ese elemento colonial La tercera categoría es el sistema patriarcal capitalista patriarcal Entonces en ese sistema capitalista patriarcal el servicio y el cuido tiene un costo y ese costo es desvalorizado aunque el cuidado sea un asunto fundamental en nuestra sociedad Entonces tenemos a las nanitas tenemos a la gente en las casas que nos limpia o que nos atiende los enfermos y las enfermas y eso lo hacen ciertos sectores de clase y étnico y eso dentro de un sistema patriarcal capitalista de consumo para que el resto podamos tener nuestro tiempo para hacer nuestras otras tareas Dentro de esas áreas y mi tema es el concepto de la paz y yo estoy trabajando la paz desde el entendimiento de que desde las vulnerabilidades se construye una paz muy diferente a la paz oficialista Sin embargo es importante notar que el sistema patriarcal nos asigna a nosotras las mujeres el rol de pacificadora Entonces ese cuido que puede ser la paz la paz para promover protección social la paz para el ambiente la paz para nuestro cuerpo se nos asigna obligatoriamente a las mujeres ese ser cuidadoras de la paz ser protectoras de la paz pero interesantemente estamos fuera casi siempre de los espacios oficialistas para concretar acuerdos de paz así que por ahora yo quería dejar esos esos elementos como provocación solamente añadiendo un un elemento personal por más de 30 años he estado trabajando de una manera u otra con los temas de paz y a esta altura me estoy preguntando ya ya viejita me estoy pero nunca tarde me estoy preguntando por qué me impuse esa tarea que tuvo que ver mi situación como mujer y como mujer negra y como mujer lesbiana yo tenía que utilizar ese elemento de cuido para justificarme esa es la pregunta yo digo que ahí paremos pero tenemos o sea paremos y escuchemos pero hay una pregunta más planteada solo quisiera retomar algunas de las ideas que ya se virtieron aquí y pensar por ejemplo decía Edith al inicio cómo nos enseñan que el cuidado es un rol que pareciera acabar con la biología de las mujeres y que entonces pareciera o se supondría que estamos habilitadas de manera innata por ejemplo para ser madres nos contaba Edith desde su experiencia y luego resulta que en la cosa concreta de la maternidad pues me pregunto qué estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien muy ligado a esto que nos explicaba Margarita sobre la religión sacrificial la obligación de de servir y la culpabilidad si no lo hacemos de una manera adecuada en este sentido pensar por ejemplo que es el tema de investigación que traigo a la mesa cuando las mujeres vamos creciendo yo creo que muchas de nosotras nos pasó nos socializaron como futuras madres con muñecas nos enseñaron a jugar a la cocinita yo supongo que las generaciones más jóvenes pero bueno ya cuando abramos acá el espacio nos contarán cómo les fue a ustedes y entonces resulta que cuando crecemos y estamos digamos ante la pregunta si ser madres o no nos encontramos con que por un lado hay todo un discurso que nos empuja a ser madres para cumplir esta parte de la feminidad que pareciera que la tenemos encarnada pero por otro lado vemos que no hay condiciones y aquí retomo entonces los planteamientos de Miriam no hay condiciones para que las mujeres por ejemplo sean acompañadas en los trabajos de cuidado o como les decía Margarita los trabajos de cuidado están precarizados son las poblaciones racializadas quienes las los llevan a cabo en las diferentes sociedades son trabajos desvalorizados y entonces empezamos a ver ahí como un doble discurso por un lado es esta idealización de la maternidad empujarnos social y culturalmente a ser madres pero por otro lado vemos que no hay condiciones para ello todo el tiempo que implica el cuidado por ejemplo las instituciones que pareciera en lugar de ganar espacios para que los cuidados sean parte de la agenda estatal pues estos se van reduciendo y qué costos tiene eso para las vidas de las mujeres de modo que habrá mujeres que hacen valoraciones sobre si ser mujer y madre es un binomio que se puede deshacer sobre si se puede ser mujer sin ser madre habrá mujeres que lo deciden y de cualquier manera esto genera culpas hay una duda sobre cómo se está viviendo el ser mujer hay una duda por ejemplo constante ya lo que se les cuestiona mucho a las mujeres que elegimos se les cuestiona se nos cuestiona a las mujeres que elegimos no ser madres es si no somos plenamente egoístas y entonces acá utilizo este pie para introducir la siguiente pregunta que es bueno y entonces qué queremos decir con apropiarnos subjetivamente de esos mandatos de cuidado cómo los interpretamos cómo llegamos por ejemplo las mujeres a elegir no ser madres pero yo abro el espacio a las compañeras para que continuemos bueno parte fundamental de esto del cuidado fue que también me di cuenta que yo aprendí a cuidar de los demás antes de mí misma incluso hoy día me cuestiono qué es eso de cuidar de sí qué implica cuidar de una misma las preguntas que yo también pongo sobre la mesa es ¿cuidar de sí implica hacerlo en lo individual? o sea ¿se puede hacer un cuidado de sí en lo colectivo en lo común? esta pregunta que nos planteamos en la mesa que tiene que ver cómo nos repropiamos perdón las las diversas formas de cuidado y autocuidado que me parece como algo importante de rescatar justo fueron en un momento en el cual yo yo no sé si yo decidí ser madre o sea con esa conciencia absoluta pero sí sé que es una decisión que tomo todos los días en una conversación que tenía con Silvia justo ella me preguntaba ¿cómo decidiste? ¿cómo llegaste? yo no lo veo como una meta a llegar sino como un ejercicio que ejerzo todos los días y no lo ejerzo en lo individual sí traté de de resignificar lo que implicaba el cuidado de mi hija pero primero cuidándome a mí y es algo que fui aprendiendo a partir del parto que experimente que es mi tema de investigación en el doctorado que tiene que ver con la violencia obstétrica por un lado y con la partería que muchas mujeres estamos tratando me siento privilegiada por haber sido de entrada partícipe de esa forma de parir yo sé que no están las condiciones para todas las mujeres pero la experiencia que vivía ahí modificó estructuralmente lo que para mí implicaba el cuidado y modificó la forma en la que ahora yo me estoy tratando de relacionar con el cuidado hacia con mi hija hacia conmigo misma y hacia con la colectividad de la que formo parte esta experiencia del parto por un lado lo que implicó fue que yo parí en casa acompañada de mujeres una dula una partera el padre de mi hija y entonces la experiencia que pude experimentar corporal eróticamente también sensible fue completamente distinto a toda esta representación cuando imaginamos el parto en el hospital yo no yo no nombraba violencia a una inducción del parto por ejemplo o un tacto innecesario a las mujeres los tiempos están fijados aunque tu cuerpo esté diciéndote te tardas más de las 40 semanas y no hay problema los médicos si tienes que ajustarte o sea tu cuerpo se tiene que ajustar a los parámetros que ellos están exigiendo y entonces ¿a quién estamos cuidando ahí en ese momento del parto? ¿estamos cuidando a la mujer y al hijo o a la hija que vienen en camino? o se están cuidando los cuerpos del cuerpo médico sus tiempos sus horarios sus espacios sus ritmos y entonces al hacer este otro ejercicio esta práctica con las parteras y la dula pude por un lado entender lo que significaba el cuidado ellas en lugar de orillarme a cerrarme era abrirme abrir mi cuerpo en todos los sentidos pero también vulnerarme ante ellas porque a veces pensamos el cuidado como algo cerrado cuídate protégete ciérrate y con ellas pude experimentar que se trataba de todo lo opuesto no solo vulnerarme yo no solo desnudarme física y emocional y sensible o sea en todos los sentidos sino también ellas ellas tenían que participar en este cuidado colectivo vulnerándose conmigo acompañándome y para mí esa es una palabra clave el acompañarnos implica ya no una interdependencia perdón sino una interdependencia reconocernos como entes humanos que podemos ser vulnerados y conectar desde ahí entonces al vivir esta experiencia comunitaria inmediatamente empecé a resignificar y a cuestionarme si de mí dependía en ese sentido en todos los sentidos el cuidado absoluto de mi hija y es una tarea que hasta el día de hoy sigo llevando a la práctica y ya no lo llamaría en ese sentido como un trabajo en solitario sino como un ejercicio en colectividad que al día de hoy trato de conectar con mi comunidad más cercana aunque no sea mi familia y sí encargarnos del cuidado de mi hija en este sentido y saber distinguir cuando yo necesito cuidado de mí misma mi partera me decía ¿cómo vas a cuidar a alguien si no te cuidas a ti primero? y para mí eso fue fundamental porque yo me estaba descuidando a mí misma esto que les mencionaba en un principio aprendemos primero a cuidar de los demás que a cuidar de uno mismo y cuando te preguntan ¿qué significa cuidar de ti misma? pues a mí me agarró como desprevenida pero es algo que he ido aprendiendo con la práctica afortunadamente con el ejercicio de la maternidad que hoy ejerzo bueno a mí me parece fundamental primero retomar este individualismo del que bien habla Edith con el que vemos el cuidado primero cerrarnos cerrarnos a ejercer el cuidado los cuidados hacia los demás y también invisibilizar el cuidado propio para decir entonces que en la tercera edad en la vejez el cuidado bueno quiero empezar por ahí porque a partir de eso me he dado cuenta de lo importante que es crear otras formas de cuidado ¿no? el cuidado está visto justamente como individualizante privatizado ¿no? o sea ¿cuántos de nosotros no tenemos abuelos o abuelas a las que pareciera que no tienen ya proyectos propios o que no tienen necesidades propias ni siquiera placeres propios ¿no? entonces desde ahí pareciera como como que en esta etapa las personas requieren solamente un cuidado físico un cuidado un cuidado porque están enfermos o porque creemos o porque los enfermamos ¿no? porque a veces realmente lo estén y invisibilizamos toda la otra parte ¿no? o los llevamos al asilo o lo que sea ¿no? entonces desde ahí ha nacido como para mí una manera de ver lo importante primera que es el cuidado y en segunda lo que son las alianzas las alianzas perdón como diría Verónica Montes de Oca las alianzas para que cuando estemos viejitas y viejitos pues tengamos o podamos cuidarnos de otra manera entre nosotras ¿no? entre nosotros y entre nosotras porque me parece que desde a partir de este ejercicio que yo hago con las personas mayores o con los viejos y viejas he pensado y he repensado hacia dónde va nuestra nuestra población con digo porque nos falta mucho para ser viejos y todos vamos a llegar a y vamos a hacer muchísimo sobre todo en México y entonces ¿qué otras formas podemos hacer de cuidado? y desde ahí que pues yo he pensado mucho en justo fortalecer fortalecer mis vínculos y que y que mis amigas y mis amigos no nada más lo sean para hablar por teléfono y por el café sino que haya un vínculo más intenso más digamos más acuerpado como diría el feminismo y creo que ahí entra la parte del feminismo y muy importante porque no es importante nada más para las que vienen atrás de nosotros sino también para lo que vamos a hacer nosotras y nosotros en el futuro y me parece que desde ahí parte el ejercicio de reapropiarnos de reapropiarnos de cómo nos miramos a nosotras mismas y a nosotros mismos y cómo nos alianzamos con los demás y cómo nos acuerpamos y cómo nos vamos digamos socializando de distinta manera a nosotras y justo a los que vienen y a las que vienen atrás de nosotros entonces desde ahí como que el ejercicio va de esa manera otra cosa que justo con lo que decían mis compañeras es la feminización la llamada feminización de la pobreza y a quienes se les han delegado esos cuidados en esta sociedad global capitalista justo como dice Margarita el colonialismo ha hecho que estos cuidados se deleguen sobre todo a personas a mujeres inmigrantes pero qué pasa con los hijos de esas personas que están en sus lugares que se quedan qué pasa con los que se quedan como dicen muchos y muchas migrantólogas entonces con esas que se quedan muchas de ellas son mujeres mayores mujeres que tienen sus propias necesidades y son invisibilizadas igual en pro del cuidado y la reproducción de los otros entonces me parece que desde ahí para reflexionar nosotros lo que estamos lo que estamos tejiendo desde ahorita y lo que estamos fortaleciendo y repensarnos en un futuro para que sea una cuestión mejor pues desde ahí es donde yo me planto cómo repienso y restablezco mi relación con otros y otras y bueno y no precisamente que sea la necesidad de tener hijos para que me cuiden como me diría mi abuelita es que si no tienes hijos pues quién te va a cuidar o quién te va a ver o no sé qué entonces sino para pensar en otras formas de vida wow escuchando a ustedes pienso que si llegase el momento que realmente pudiésemos reapropiarnos del mandato de cuidado y virarlo patas arriba en cierta manera sería una subversión torcer torcer nuestros sistemas estos sistemas de los cuales yo estaba hablando hace un rato la religión sacrificial el sistema colonizador y el sistema capitalista patriarcal pienso que hay algunas claves que podemos quizás seguir para esa reapropiación y cada quien en su espacio quizás pues tenga otras recomendaciones gracias a a Silvia López Gil descubrí a Adrián Cabarero y ella plantea algo que a mí me capturó mucho es este esta posibilidad de entender nuestra vulnerabilidad que después de todo probablemente es ontológica entender nuestra vulnerabilidad como una acción en donde nos inclinamos nos inclinamos hacia el otro y la otra para ser empáticos empática para cuidar pero no se da esa inclinación en una sola vía es una inclinación dual en donde al inclinarme Silvia tiene la posibilidad de tocarme y yo tocarla ella y contaminarme contaminarnos en el en el sentido de saber que tenemos unos espacios en común si es una contaminación rica y quizás desde esa inclinación de tocarnos contaminarnos percibir que algo un poquito del otro o la otra vive en mí y viceversa quizás ahí estamos estallando la espiritualidad esa es la espiritualidad que necesitamos no la que nos están proponiendo las instituciones religiosas una espiritualidad que se que estalle en posibilidades de hacer comunidades que se tocan adentro que se inclinan y donde se vive en empatía pienso que es en cierta medida aprender de crear un espacio de conocimiento desde la comunidad y aprender comunidad las dos cosas y me parece que puedo ilustrar esto con una experiencia que comparto con ustedes hoy hace muchos años bueno no tanto hace hace algún tiempo atrás la marina de guerra de los estados unidos había ocupado desde la segunda guerra mundial una isla cercana a puerto rico que es la isla de vieques esa isla lo que ocurrió allí fue que desalojaron toda la población la colocaron en el centro y en las dos puntas de vieques la marina de guerra de los estados unidos construyó campos de tiro al blanco de hecho alquilaban esos espacios de tiro al blanco a la OTAN hubo desde el inicio una gran resistencia de parte de los viequenses y del pueblo puertorriqueño pero la resistencia mayor se dio fundamentalmente a principios del 2000 llevó a unas ejercicios de resistencia civil en donde algunos sectores entraron en terrenos de la marina en terrenos restringidos yo fui a una de esas incursiones en terrenos de la marina a acompañar como pastora a un grupo obviamente la policía militar nos detuvo nos colocaron esposas bueno nosotros le llamamos esposas colocan acá para para restringir nuestro movimiento manos y en los tobillos y cada violador violadora del espacio del terreno de la marina era acompañado por un policía militar a mí me tocó que me acompañara un chavito muy lindo méxico americano y como teníamos que hacer una fila para ir al tribunal provisional que se había creado en la base el chavito empieza a hablar conmigo y me dice ¿por qué ustedes no me quieren aquí? y yo me quedé pensando y yo en un punto el chavo bueno yo podría decir bueno yo estoy cuidando mi país de momento me quedo así ¿sabes qué? yo te quiero aquí pero te quiero para que tú y yo un día cualquiera vayamos a una de estas playas disfrutemos y cuidemos estas playas y nos tomemos una chela el chavito me miró yo lo miré y nos cambió la vida yo siempre me voy a acordar de ese chavo y me voy a acordar de ese chavo porque yo entiendo por qué él llegó a la marina de guerra de los Estados Unidos porque ese chavo que venía de unas clases sin privilegio una de los pocos espacios que encontró para desarrollarse fue ser reclutado en la marina de guerra de los Estados Unidos y ese chavo y yo éramos víctimas del mismo sistema colonial del mismo sistema patriarcal de la misma religión sacrificial y no lo he vuelto a ver pero donde esté desde aquí le van bendiciones de una puertorriqueña vulnerable como vulnerable es él como mexicano americano y así nos vamos cuidando gracias margarita ahora siento que es como tratar de hacer un número después de los Rolling Stones entonces es un poco complicado ¿no? o sea sería como Café Tacuba pero después de los Rolling Stones es complicado voy a tratar de hilar un poco para pasar a compartir la palabra y pensaba como esta reapropiación o esta apropiación subjetiva de los mandatos de cuidado en el caso de las mujeres que eligen no tener madre retomando lo que acá se ha dicho implicaría entonces establecer vínculos de otra naturaleza por ejemplo retomando sí las ideas del cuidado propio pero sin culpa ¿no? que está bien cuidar de nosotras mismas pensaba también implicar establecer vínculos en otro sentido pensando que tener hijos o hijas no es la única manera de lo común que se dice si no tienes hijos ¿quién te va a cuidar? y nos planteaba Miriam podemos establecer alianzas ¿no? como otra manera de cuidarnos pero no sólo este ejemplo que nos ponía Margarita la maternidad no es la única posibilidad de inclinarnos hacia el otro y de que otras personas se inclinen hacia nosotras de modo tal que entonces puede haber gozo puede haber sí las condiciones de recrear esos trabajos reproductivos que hacen la vida cotidiana pero no desde el sacrificio no desde la obligación y por supuesto sí poniendo en jaque esta idea de que las mujeres estamos como con un chip puesto para poder ser aptas y cuidar a las y los demás de modo que esta reinterpretación tendría que ver con por ejemplo repartir las cargas de trabajo pero también repartir los espacios de gozo ¿no? no sólo que los hombres también se añadan a los trabajos de cuidado sino que las mujeres ocupemos también otros espacios y nos vinculamos de otra manera con otros cariños y otros afectos pensar que la maternidad no es la única manera de realizarnos afectivamente ¿no? por ejemplo yo ahí le pararía y más bien abrimos el espacio a la conversación vamos a pasar al micrófono inalámbrico estamos repartiendo los trabajos de cuidado gracias yo primero quiero agradecer a la mesa por esta brillante ponencia que han hecho del tema de cuidado desde distintas aristas y entonces mi pregunta o mi conversación va más hacia la cuestión del territorio porque parece que nunca es suficiente lo que cuidamos ¿no? entonces cuidamos niños cuidamos personas cuidamos la casa cuidamos el espacio el trabajo cuidamos la profesión además cuidamos el territorio y la ecología ¿por qué no? si no es suficiente ¿no? entonces si en las categorías que has mencionado Margarita podría haber una categoría también de territorialidad ¿qué pasa con la territorialidad que ahora estamos perdiendo y está siendo vulnerada y que parece que también es asignada a las mujeres ¿no? o que parece que también las mujeres nos la asignamos porque esas son las únicas que nos parece importar el asunto de la de la ecología del mundo del otro mundo posible y bueno yo hablo desde una realidad de que soy mujer pero no soy madre y si soy egoísta porque estoy placenteramente sin hijos no tengo chip para cuidar niños tampoco tengo chip para cuidar adultos apenas puedo conmigo misma y me encanta ser egoísta o sea que tiene porque hemos dado una censura a la categoría del egoísmo como si fuera una cuestión pecaminosa malvada o de culpa y me parece que no va por ahí ¿no? ¿cómo tendríamos que ser las mujeres egoístas que también podemos ser altruistas y también tenemos una gran parte de bondad aunque seamos egoístas? ¿cómo jugamos con estas contradicciones para no caer en el binarismo de género de las mujeres buenas y las mujeres malas? ¿cómo rompemos ese binarismo de las mujeres que son generosas oblativas y las mujeres que somos altamente egoístas felices y placenteras? Muchas gracias es muy interesante las conversaciones y muy ricas a mí me gustó mucho de la manera en que entretejieron con el tema de inclinarnos los unos a los otros las unas a las otras sobre todo en el caso de género porque esta consigna de las mujeres decir cuídate a ti misma también puede tener sus contradicciones en el caso de que no hay exigencia hacia los sistemas para que haya cambio entonces de qué manera también a medida de que nos cuidamos a nosotras mismas también aseguramos que hay una exigencia al gobierno que hay una exigencia a las instituciones religiosas que hay una exigencia a las diferentes organizaciones y hay un sentido de protesta un sentido de decir basta porque es muy fácil relegar todo a las mujeres y decirles pues mira tú pásatela bien cuídate a ti misma empieza por ti misma y las cosas van a cambiar pero no siempre es así y regularmente el caso es que también hay que exigir arriba y a las instituciones o abajo en sentido fundamental y fundacional también a estas instituciones y sistemas patriarcales sacrificiales violentos que también se transformen que también hay un cambio porque si no simplemente el cambio va a ser personal y no va a haber una exigencia de tipo social política económica etcétera Hola muchas felicidades a todas por sus proyectos yo tengo una recomendación para Edith yo he trabajado también el tema de la maternidad y escuchándote recordé un libro que a mí me sirvió mucho el autor es Sarah Rudick y el libro es Maternal Thinking no sé si lo has consultado pero por lo que escucho vas muy en sintonía con lo que ella dice ella propone pensar a la maternidad como una práctica no como una carga ni como una labor sino como una práctica justamente en la que hay una interdependencia una intersubjetividad constante entre madre e hijos habla del estado del embarazo de la gestación del parto del erotismo en el parto y del cuidado a sí misma y creo que te puede servir mucho como en este sentido ¿Les parece bien si hacemos esto una ronda de tres? vamos a la mesa y volvemos para ok ¿quién quiere comentar? no, no por favor no, no ahora ahora Marilu que bravo eso del egoísmo yo por eso yo me preguntaba la pregunta que hice fue ¿qué fue lo que me motivó a mí a estar vinculada a esos tres años esos treinta años a las luchas antimilitaristas pacifistas yo pienso que en realidad era un altruismo interesado si quieres decirlo así para encontrar no condena y justificación en espacios sociales yo creo que lentamente voy aprendiendo a ese degustar el intentar ser egoísta o sea es decir egoísta en el sentido de mi protección de mi cuidado y entonces inclinarme inclinarme como opción como opción en la espera de que esa inclinación con otros y con otras y con otras genere una manera diferente de ser comunidad una manera subversiva de ser comunidad esa esa por lo menos para mí es la esperanza y aprecio mucho el elemento de la de la categoría de territorio porque también la pienso en el contexto de los procesos coloniales de la apropiación de los territorios de los territorios que tenemos que defender de la expansión de territorio y también un poco de la riqueza de romper las fronteras para promiscuirnos para tener polinización y esa esa categoría también ayuda a ese elemento de la inclinación así que gracias por eso pensaba también en esto que atinadamente decía Marilu sobre me parece que esa es una forma justo de la reapropiación subjetiva del mandato de cuidado que una mujer pueda decir no, no quiero ser madre y estoy bien así no quiero hacerme cargo de otros ni infantes ni personas adultas y no por eso pongo en cuestionamiento mi identidad como mujer por ejemplo aunque eso incluso habría que problematizar que estamos entendiendo por y como incluso desde ahí podemos elegir o no como esto que decía Margarita inclinarse es una opción como decidimos entonces vincularnos con quienes y como decidimos inclinarnos hacia quienes y permitir que otros y otras inclinen hacia nosotras sobre lo que planteaba Ángel me parece que es fundamental esto cómo aprendemos a cuidarnos a nosotras mismas como creo que es el lo decíamos también en el documental ese primer espacio a conquistar pareciera que es la propia subjetividad bueno decíamos a veces el primer espacio a veces el último pero aprender a cuidarnos a nosotras mismas pareciera como que no podemos dar aquello que no tenemos ni para nosotras en segundo espacio en segundo momento cómo aprendemos a cuidarnos entre nosotras o sea si vemos por ejemplo todas las consignas de la marcha del 8M respecto de los feminicidios como todas las mujeres en general las que están acá podrían desmentirme si no tenemos un sistema de si salimos juntas avisarnos a qué hora llegamos seguirnos del viaje en el Uber irnos en grupos para estar pendientes unas de las otras pero cómo no abandonamos esa responsabilidad cómo no despojamos al Estado de esa responsabilidad el Estado es responsable de la seguridad de las mujeres de todas las personas en particular en el contexto de los feminicidios de la seguridad y de la integridad de las mujeres pensaba por ejemplo en este debate que se ha dado sobre los refugios para mujeres violentadas me parece que fue la sociedad civil organizada quien tuvo que entrar al quite en una tarea que el Estado no había tomado entonces sí es una pregunta fundamental cómo hacemos para reinterpretar los trabajos de cuidado para involucrar también a los hombres en las tareas de cuidado y al mismo tiempo no quitarle al Estado esa tarea cómo hacemos para construir otras maternidades diferentes donde las mujeres puedan elegir cómo cuidar o no a sus hijas e hijos pero al mismo tiempo no despojamos al Estado de esa responsabilidad de crear condiciones y de sostener esas instituciones eso es una pregunta interesante no bueno yo solo complementar lo que lo que comenta Silvia pues sí sobre todo en esta coyuntura del Estado mexicano y las decisiones que está tomando en torno al cuidado que al cuidado y a los cuidados tanto de los niños como de las personas mayores como la educación y todo y creo que es un momento de repensar eso y que desafortunadamente nosotras las mujeres ojalá que fuéramos todos como dice Ángel nosotras las mujeres somos las que estamos al pendiente de los temas pues porque ahí va nuestra consigna lo que nos han designado sobre todo pero me parece muy puntual sobre todo en este momento qué le estamos dejando al Estado y qué se le está exigiendo y qué no estamos queriendo ver de lo que el Estado nos está diciendo Hacemos otra ronda de comentarios preguntas acá hay una mano levantada Bueno sí Hola qué tal compañeras bueno felicidades ha estado como muy interesante todo lo que dijeron particularmente con lo que mencionabas Margarita de cómo bueno me imagino el sistema este global neoliberal también tiene estas prácticas en las que el extractivismo la explotación de los cuidados a países de la periferia se convierten más o menos en estas prácticas que tú nombrabas como México termina cuidando la frontera de Estados Unidos no sé hasta qué punto podemos decirle cuidado pero me parece muy interesante el planteamiento en términos de cómo se va materializando este el cuidado perdón este en a este nivel global por ejemplo no este bueno yo particularmente no lo había pensado es evidente que bueno mucho hemos hablado sobre la feminización no la precarización de esta este de la mano de obra que sale ahora vamos a pensar en los cuerpos feminizados que salen y que cumplen estas tareas de cuidado y bueno yo quisiera saber cómo llegaste un poco a esta reflexión que me parece a mí muy interesante y quería saber cómo si podías decirme más sobre eso gracias buenas tardes bueno yo llegué un poco al final así que voy a hacer atreverme a hacer algunos apuntes yo trabajo ya hace dos años con la federación nacional de trabajadoras del hogar de bolivia son mujeres de ascendencia y mar y quecho a las cuales se les delega el cuidado y creo que es importante pensar las distintas trayectorias de politización del cuidado donde en el tema de la imbricación de opresiones el tema de clase es sustantivo en qué sentido que hasta es un privilegio repensar nuestros cuidados porque hay sectores en los que la posibilidad de repensar esos cuidados tiene condiciones estructurales de clase históricas coloniales en las que inevitablemente mientras estamos acá está doña Anita cuidando a mi niña de tres años entonces creo que es sustantivo comprender los distintos procesos de politización del cuidado y también pienso en esta lógica que yo la nombro como una cadena geopolítica de los cuidados en esta cadena geopolítica se da entre los centros periferia a nivel mundial pero también en la lógica citadina urbano rural que es la que es la que ha ebullido toda la pusio diría del subsuelo discriminatorio a propósito de la película Roma en el caso de México pero que las raíces de esta delegación son bastante más antiguas y desde esta lógica yo creo que hay dos desde mi mirada dos procesos de politización fundamentales uno reivindicar la mirada que tenemos de cuidados las mujeres que de alguna manera tenemos cierta posibilidad de privilegio porque el tener el tiempo para repensarnos también es un espacio privilegio en consideración de la posibilidad de tener un tiempo para sí mismas que tienen mujeres de otros sectores y el proceso de politización que implica el denominar trabajo al trabajo de cuidados que esa es la primera conquista de ponerle en la categoría de trabajo y en este sentido la experiencia con las trabajadoras del hogar me ha hecho pensar cómo generan formas micropolíticas en lo cotidiano y con lo estructural una de las demandas actuales que hay un simil con el caso mexicano es el seguro de salud y yo lo leo en dos claves es una demanda institucional de derechos desde la lógica liberal pero es una demanda de repensar sus cuerpos como los cuerpos que valen y no son los cuerpos del llanaconazgo de la colonia los cuerpos que cargan y los cuerpos que resisten más que otros entonces hay una mirada doble en esas formas de verse a sí mismas y pues hay unas trayectorias disímiles pero creo que es importante pensar en los privilegios de la clase y en las formas de politización en lo de cuerpo extendido igual traigo un poco la herencia de los debates del sur de pensar esa explotación de que el territorio es el cuerpo femenino extendido lo asocio con la pachamama de la expectativa de la pachamama que debe dar fruto y la mujer que debe dar fruto y debe ser de alguna manera explotada y sostiene este sistema entonces desde la mirada del feminismo comunitario se ha pensado mucho esas formas de explotación extendidas y la concepción de autonomía del cuerpo como la lucha de las autonomías de los territorios entonces creo que es otra clave que se me ocurre al escucharlas y creo que más que cerrar esto nos genera preguntas y líneas de debate que me parece absolutamente recluseador y felicito a la mesa y a toda la iniciativa de las doctorantes que me parece un maravilloso espacio que han tejido de manera bastante autónoma también por cierto si no tenemos otra participación cerraríamos con esta regresando el micrófono a la mesa y daríamos paso yo en realidad no tengo mucho que añadir yo creo que lo que tú me preguntas Andy realmente se me ocurre después de tantos tiempo analizando toda la relación colonial y cómo se da y cómo se ejecuta cómo se reestructura en cuidos que son exportados y cuidos que damos a los territorios así que en realidad fue toda mi experiencia con mi vivencia en un territorio colonizado que es Puerto Rico yo no tengo nada más que añadir mil gracias por lo que lo que dijiste porque en realidad lo que ha hecho es expandir y darle mayor profundidad a las categorías que presenté aquí así que no no hay más que decir sino a darte las gracias por eso bueno María Elena ¿cierto? María Nela María Nela gracias solo concluir diciendo gracias por la metáfora sobre la autonomía de los cuerpos como una forma de la autonomía de las comunidades de los pueblos de los territorios porque me parece que eso a mi tema de investigación me abre toda una una beta y bueno pues agradecer la presencia de todas y de todos recordarles haremos ahora un pequeño receso de unos 20 minutos a las 3 y media retomamos el siguiente espacio de conversación Mujeres, Arte y Resistencias y recordarles que a las 5 tenemos un brindis de clausura habrá bocadillos también y bueno pues gracias por su presencia solo invitarles perdón a que participen en la actividad que tienen las compañeras afuera y bueno para que puedan llevarse un mensaje y dejarnos uno también gracias gracias tengo el privilegio de entregarles sus reconocimientos Silvia gracias margarita gracias